Música Música Este es para Peña Este es para Peña Tenemos una descendencia de Peña Que se nota el pacifico Música 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 Because I love you Like I love you Like I love you They're the same Sub-City Si puedes votar Para allá vivimos Esa hermosura que está aquí De bult Estos edificios que están a fondo Este es el Espérate, está todo en español Este es nuestro lugar de residencia Coop City Represente Ahorita se va a ver más cerca Ya va a ver Te salta acá No Prima Joder, pero no calienta 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 Cuidado ahí ¡Guaranguito! Ya, para allá hay un gran guaranguito ¡Solo hay! Ay, no, mire, joder, soy Vuelto que sueles, carajo ¿Pensas, güey? Vuelto que sueles Joder, pero no calienta Y se llama Perú, ahí está Ahí está, se llama Perú Ahí está, se llama Perú Ahí están los edificios hermosos Coop City Ahí está, señor Cosechando mis mares Sembrando mis tierras Quiero más a mi patria Y no están que luchando Rompiendo las cadenas De la esclavitud Miquel Oh, sí Fue cold Fue quick Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú, con un mal soberano. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le cambió de nombre y le cambió de nombre. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le cambió de nombre y le cambió de nombre y le cambió de nombre. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le cambió de nombre y le cambió de nombre. Es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le cambió de nombre. No hay un modo de enamorados para YouTube. Es que lo que? ¿Qué? No. y se llama y se llama Perú con un perepatria la E de la gente la R de Riffla la U de la Unión yo me amo pero tú es mi raza mi raza con el sangre y el alma pintó las colores y mi paz y yo me llamo Perú con un perepatria la E de la gente la R de Riffla la U de la Unión me llamo Perú se me llamo se me llamo me llamo como la sangre y el alma pintó los colores de mi padre de mi padre de mi padre de mi padre el tombo el tombo el tombo el tombo me llamo me llamo